Cuadro Ramo de Flores ¿Quieres hacer un bonito regalo para el Día de la Madre? Te traemos un bonito cuadro 3D con un ramo de flores realizado con material reciclado, ideal para regalar en el Día de la Madre. Ya verás que fácil de realizar. Para hacer este taller necesitarás un lienzo de 30x30 cm, temperas escolares Giotto de 25 ml, rotuladores multisuperficie Giotto de Core Metallic, papel Crespon Canson de color verde primavera y azul ultramar, cola blanca Giotto vinílic, maxipincel Giotto, pocillo, tijeras y hueveras de cartón. Iniciaremos este taller pintando el fondo del cuadro. Con la temperas colar Giotto de color azul cian y el maxipincel, pinta el lienzo haciendo pinceladas en horizontal, siempre en la misma dirección. Añade un poco de tempera de color blanco en la parte superior y pincela nuevamente para conseguir un ligero degradado de tal manera que te quede un fondo de más claro a más oscuro y deja secar. La temperas colar Giotto es una pintura de alta calidad y de base agua con excelente poder de cobertura. Ideal para decorar papel, madera, cartón, en actividades artísticas, escolares o caseras como la que te ofrecemos en este taller. Fabricada con los mejores pigmentos, se pueden lavar de la piel con agua y jabón. Disponible en 12 colores mezclables entre sí en prácticos botes de tapón de rosca. Para hacer 5 flores, recorta 7 cavidades del cartón de una huevera. Crea los pétalos cortando el lateral de 4 cavidades en 4 partes iguales, una en 6 partes y dos en 8 partes. Acaba de redondear los pétalos con las tijeras y con el mango del maxipincel, redondea ligeramente algunos de los pétalos para dar forma. Ahora, con las témperas escolares Giotto, da color a las flores como más te guste. Nosotros los hemos pintado con los colores magenta, blanco y amarillo. Y deja secar. Con el lienzo seco, acaba de decorar el fondo con los rotuladores multisuperficie Giotto Decor Metallic. Puedes hacer pequeños corazoncitos de color rojo y pequeños puntos de color plata esparcidos sobre el lienzo de manera homogénea. Los rotuladores Giotto Decor Metallic están especialmente indicados para la decoración de cualquier superficie, como papel, metal, madera, plástico, cuero, vidrio. Tienen un alto poder de cobertura, son permanentes sobre superficies porosas y se pueden eliminar fácilmente de superficies no porosas con la ayuda de un paño húmedo. Una vez las flores estén bien secas, acaba de prepararlas. Con la cola blanca Giotto Vinílic, monta algunas de ellas pegando 4 pétalos sobre 4 pétalos más. De esta manera obtendrás una flor de 8 pétalos. Y con la cola decorativa Giotto Decor Glitter Glue puedes darles un toque brillante, haz puntitos en el centro de alguna de ellas o define el borde de otras. La cola decorativa Giotto Decor Glitter Glue es ideal para obtener formas y líneas brillantes. Gracias a su aplicador se utiliza como un bolígrafo normal obteniendo así una gran precisión. Seca el aire en aproximadamente 30 minutos. Ahora, con el papel Crespo & Canson de color verde primavera, crea los tallos y las hojas del ramo de flores. Corta 8 tiras de 2 dedos de ancho y de un palmo de largo aproximadamente. Transforma 5 de las tiras en tallos, enrollando cada una de ellas ligeramente. Y con las tijeras recorta en forma de hoja alargada las otras 3 tiras. Para hacer el lazo, corta una tira de papel Crespo & Canson Azud Ultramar 2 palmos de largo aproximadamente. Pega las hojas en 3 de los tallos con la cola blanca Giotto Vinil. Con la tira, haz un nudo y un lazo alrededor de los tallos. Y ya solo queda montar el cuadro en el lienzo de la siguiente manera. Con la cola blanca, pega los tallos al lienzo en forma de ramo. Y en los extremos de los tallos, pega las flores bien distribuidas. Y así de bonito y original, ha quedado este cuadro 3D para regalar en el día de la madre. Seguro que la sorprenderás. Si te ha gustado, dale un like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.